...23, otro ex candidato presidencial, Hernando de Soto. Vamos a ver la comunicación de Hernando de Soto en redes sociales. Mira lo que dice el economista. Considero que a la luz de la situación actual hay consenso dentro y fuera del país de que las elecciones deben realizarse lo antes posible. El Congreso debe tramitar y debatir, debe tramitar, debatir y aprobar las propuestas serias de adelanto a la brevedad. Esto es lo que dijo Hernando de Soto a través del Twitter. Pero la bancada a la que en un momento lideró Avanza País no parece estar en la misma sintonía. Bueno, hay que recordar que el liderazgo de Hernando de Soto también al interior de Avanza País no era o no parecía tan sólido en su momento. Entonces, por allí que tenga esta lógica finalmente que su pronunciamiento no termine plasmándose también en los congresistas que finalmente ingresaron en el mismo partido por el que él postuló. Ahora, me llama la atención cuando dice las propuestas serias. No sé si hay algunas que designe como poco serias o no serias y otras sí por lo menos atendibles. Puede referirse a las propuestas de la izquierda que plantean también una consulta o un referéndum para una posible asamblea constituyente. A eso puede estar calificando como no serias Hernando de Soto. Pero te digo, hay otra persona que se muestra a favor de un adelanto de elecciones al 2023. Mira lo que pasa con los aliados de Pedro Castillo en el Congreso.